Dicho y hecho, una por aquí, otra del techo, brazos en jarras y esa cara de, madre mía, ¿cómo habrán hecho esto? Al verde al borde del síndrome de Stendhal, como el que admira la bóveda de una catedral. Toma panorámica, todo muy bonito, pero el césped podría estar mejor. Tranquilo Ernesto, que te lo dejo niquelao. Perfecto, hora de entrenar. Pero antes, un último vistazo. Y la última foto. El escenario lo merece. A la casa de los Dallas Cowboys no le falta un detalle. Inaugurado en 2009, tiene capacidad para 105.000 espectadores. Y le sobra espacio para una pantalla de más de 1.000 metros cuadrados. La joya de la corona, la que provoca el mismo gesto. Esto se merece una foto, pero asegúrate de que se vea entera. La pantalla concentraba toda la atención. Y a el AX parecía preguntarse a qué altura se encuentra. Conclusión, muy alta. Hubo mejor suerte con los tiros a puerta. Aunque Silesen también es capaz de volar alto. Y Malcom de hacer esto. El Barça se lo pasó en grande en el AT&T Stadium. Ya está listo para enfrentarse a la Roma.